El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que a grandes males, grandes remedios, y al parecer con eso comulgan los agricultores de Tamaulipas, al anunciar el bloqueo de carreteras ante la falta de apoyo del gobierno, en cuanto al precio establecido para la tonelada de sorgo, sin que esto sea garantía de una respuesta. La historia ha dado cuenta que el cierre de carreteras solo ha servido para lograr reuniones y mesas de trabajo con los responsables del campo, pero nunca apoyos reales e inmediatos. Sin embargo, una vez más, los agricultores tamaulipecos tomarán cuatro puntos carreteros y un cruce internacional. La sociedad de alguna manera los entiende, pero no los justifica, porque las pérdidas son millonarias, sobre todo para el sector transporte. Lo que sorprende es que pese a no existir resultados, sigan con estas movilizaciones de productores y maquinaria agrícola, lo que lleva a pensar que esto tiene un trasfondo político, porque los costos de movilización no son económicos. Y si de algo se duelen los agricultores, es de no tener recursos para operar las unidades que están detenidas por la falta de diésel. Entonces, ¿quién financia esta movilización? La pregunta nace del ciudadano que no entiende por qué recurrir a una estrategia que ha sido fallida, pero que además, en lugar de recibir el apoyo de la sociedad, el tamaulipeco lo descalifica y lo rechaza. De lo que sí están convencidos es de que esta protesta dejará pérdidas millonarias para el transporte de carga, para el de pasajeros y también a los particulares. En pocas palabras, una vez más, el que pagará los platos rotos será el ciudadano. Está usted informado.